Gonzalo y Beatriz ¡Arriba! 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 ¡Arriba el hermano! El pasito de Gonzalo y Beatriz Lo baila, lo baila, lo goza así Lo baila, lo goza, lo goza así Lo baila, lo goza, lo goza así Lo baila, lo goza así, lo goza así Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Marujo, Lidia y Dorita Rosa Gester Tantas chiquillas que yo he tenido Mientras yo viva, cuantas vendrán ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Mientras yo viva, cuantas vendrán ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Y Miguel Yolanda, Berta Manzana, Miguel Laurita, Gonzaga Ester, Tata Chiquillas Y me acuerdo que en Regio Viva cuantas vendrán ¡Arriba! ¡No volveré! ¡No! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Lo baila cuando sí! ¡Arriba! 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 ¡Arriba cuando sí! ¡El vacino! ¡Ahí me enamoré! ¡Preda no viniendo! ¡Preda no viniendo! ¡Tú pati, tú pati! ¡Es canta! ¡Lo bailaba yo así! ¡Gosa, goza así! ¡Guau! 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 ¡Muyas! ¡Lo baila del sol de Beatriz! Cuando estuve a tu lado Pedí mi vida Me traje toda Toda mi eternidad ¡Cantan el gran dolor! No supiste perderme Me expresiabas de mi amor Y viendo todo Si me haces dañar ¡Lo cantamos! Te pedí a ti Te rogué a ti Y aún así Veniré a ti Como cantamos Pues ahora me voy Si es que me pides No vendré Nunca más A buscar A ver, cantamos dice ¡Lo cantamos! ¡Sí, dice! ¡Sí, dice! O que me muera el alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, dice! Te pedí mi vida ¡Sí, dice! Si es que me pides No vendré Nunca más A buscar Y la gente Y la gente en azalele ¡Cantan dice! ¡Sí, dice! Que me duela el alma ¡Salud, salud! Padrinos de Aro Padrinos de Chipaco ¡Cantamos suerte, dice! Y a que me duela el alma O que me siga amando O que me muera por ti Yo no veré O que me siga amando Y en silencio lloré O que me muera tanto Yo no veré ¡Ay, no! La palma es arriba ¡Arriba! 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 ¡En domingo, en domingo! ¡En domingo, en domingo, en domingo! Gonzalo Beatriz ¡En domingo bailamos hasta no poder más! ¡En pescino de hoyos! ¡Qué! ¡Pero movimiento! ¡Pero movimiento! ¡Pero movimiento! ¡Tu mami, tu mami es... ¡Gandando! ¡Tu mami, tu mami es... ¡Gandando! ¡Gandando! ¡Base! 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 Lo canta el domingo Mentirosa y mentirosa y el que he visto yo Otra vez Mentirosa y mentirosa un brazo de otro Mentirosa Mentirosa y mentirosa para ti quiero todo Mentirosa y mentirosa un brazo de otro Lo canta el suerte El domingo, el domingo El domingo, el domingo Te mide en brazos de otro ¿Cuánto cuernos? El domingo, el domingo El domingo, el domingo Te muevas con otro amor No, no, no Arriba, arriba, arriba la mano Escándalo, escándalo, escándalo Para ti Cuánto cuayas Lo baila Gonzalo Léa Ruiz Pura molineta, pura molineta Tu papi, tu papi es Escándalo Tu papi, tu papi es Escándalo Pala, 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 pala A ver que no me dicen Mentirosa y mentirosa y el que he visto yo Mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa el brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa para que quiero todo Mentirosa, mentirosa el brazo de otro amor Cantamos El domingo, el domingo El domingo, el domingo En brazos de amor El domingo, el domingo Tu andabas con otro amor El domingo, el domingo El domingo, tu andabas con otro amor El domingo, el domingo El domingo, el domingo El domingo, bailamos Mañana, mañana Lo canta, lo canta Gonzalo Léa Ruiz, lo baila El domingo, el domingo El domingo, el domingo Cuando ganas, lo dibujo Cuando amas ante otro Cuando acuerdas El domingo, el domingo El domingo, el borde El domingo, el domingo Cuando amas con otro amor No Música Los diamantes de pozos Eso, 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 eso es Ahora sí, vamos a ver ¿Quién está más alegre esta noche? ¿Gonzalo o Beatriz? Ok, a ver, vamos a ver quién está más alegre Y después vamos a ver quién domina esta noche ¿Los hombres o las mujeres? Ahí está Ahora sí, una vueltita Gonzalo A ver, Gonzalo Una vueltita para tu señora esposa A ver, una vueltita sexy Una vueltita sensual A ver, a ver Ahora sí Una vueltita Gonzalo Una vuelticita Gonzalo Una vuelticita Gonzalo Una vuelticita Gonzalo Movento to communication Ahora se toca Beatriz A ver, vamos a ver cómo lo baila Beatriz Ahí están haciendo ¡Eso es! Una vueltita Beatriz Una vueldecita Beatriz Una vueldecita Beatriz Una vueldecita Beatriz Muévelo todo Muévelo todo ¡Fuerte el aplauso! Que vivan los novios Felicidades siempre A los flamantes esposos Seguimos Gonzalo Una canción más Una canción más Una más Y luego bailas con tus invitados Esta canción más Escándalo Luego esta canción La tonta Suena así Escándalo Aguila Para todos los amigos Escándalo Escándalo Con los asignos de siempre Salud, salud, salud Y luego está roja Levanten Levanten la mano La menos arriba Levanten la mano La menos arriba Lo canta Gonzalo Beatriz Y después de todo Lo pienso Maldita La nubreza es arrepentida Solo quiero ver Lo dice En esta vida En esta vida Tu viento se paga Malvada La de su vida Ya te acoyendo Tú estás pagando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso te querías ¿Y qué? Eso te esperas Por estar llorando ¿Qué goza? Tú estás pagando Eso te querías ¿Y qué? Eso te esperas Por estar llorando Tú estás pagando Así Para los padrinos Para Gonzalo Beatriz Para la familia Media Chugue Familia Chara Mamari ¿Dónde está Gonzalo Beatriz? Saltano 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 Abajito 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 Más abajo Más abajo Oye ¿Cómo dice? Y después de todo Que se ha hecho Maldita La regresa Se ha arrepentido Yo no quiero verte ¿Cómo dice? En esta vida Tu viento se paga Malvada ¿Y qué? Toda su vida Ya te voy a llorar Pero estás pagando ¿Cómo dice? Eso tú querías ¿Y qué? Eso tú esperabas Pero estás llorando Pero estás pagando Eso tú querías Eso tú esperabas Pero estás llorando Pero estás pagando Eso tú querías Eso tú esperabas Eso tú esperabas Eso tú esperabas Eso tú esperabas Pero estás llorando Pero estás pagando ¿Cómo dice? Eso tú querías Eso tú esperabas Eso tú esperabas Eso tú esperabas Pero estás llorando Pero estás pagando Con los éxitos de siempre Se dices de amor Se dices de amor Eso tú esperabas Eso tú esperabas Eso tú esperabas Como las cenizas En el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza de amor Se dices 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 Solo cenizas Ya se dices de amor En el segundo Pero estás lágrimas Se dices de amor Se ¿Cómo dices? Tanto sorprender, esta desventura Por aquel amor, tu sangre cura Y de sufrir el dolor ¿Cómo dices? Tanto resistir, por tu amor por ti Ahora ya mejor, por el fin Luchar tu amor ¿Cómo dices? Como las cenizas en el pasado Nuestro amor se acabó La fuerza de amarelo ¿Cómo dices? Como las cenizas en el pasado Nuestro amor se acabó La fuerza de amarelo Cenizas mi amor Cenizas Solo cenizas quedaron Como las cenizas en el mesado Nuestro autor se acabó La fuerza de amarelo Como las cenizas en el mesado Nuestro autor se acabó La fuerza de amarelo ¡Para toda mi niña! ¡Yo soy! ¡El sabor rico! ¡Cándalo para ti, mi amor! ¡Y si no es junto a ti! ¡A ver la vueltita, la vueltita! ¡La vueltita de la gente va a saber! ¡Eso, así! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! Lamentablemente, sé que no pierdes Nuestro autor se acabó ¡Qué goza! ¡Sólo por tu voluntad! ¡Qué! ¡Sólo por tu voluntad! ¡Sólo por tu voluntad! ¡Ahora es libre! ¡Libre! 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 ¡Yo seré! ¡Te doy! ¡Libre! 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 ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¿Dónde están los traguitos, no? ¡El whiskycito! ¿Dónde está? ¿Dónde está los traguitos, la cerveza? ¡No hay cerveza, no hay! ¡Para ti! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¿Cómo dicen? Lamentablemente, sé que no pierdes Nuestro amor se acaba, solo por tu voluntad, solo por los niños Ahora eres libre, que ganes de la nueva, sé que me costará Y tú no pasabas, todo lo que sé Ahora libre que te harás, si no eres libre o si no Te doy tu libertad, de mi soledad Ahora libre que te harás, si no eres libre o si no Te doy tu libertad, dame mi soledad Para los amigos, MSM Producciones Internacional Ahora libre que te harás, si no eres libre o 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 si no remember ¿Y qué te doy tustadtraz, si no eres libre o si no eres libre? Dame mi soledad ¿Cómo lo ganan los hombres? Ahora libre Los hombres Las mujeres Que goza Dame mi soledad ¡Saltando! 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 ¡Abajito! 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 ¡Abaj ¡Saya! 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 ¡Eh! 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 ¡Saya! ¡Saya! ¡Así! ¡El grito de las mujeres! Díselo Así gritan, así gritan ¡Eh! Yo te quiero ver Tu mi amor ¡Fueyes! ¡El vacío! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi, tu papi! ¡Es canario! ¡Tu papi, tu papi! ¡Es canario! ¡El vacío! ¡Coger a cabecita! Así ¡Coger a cinturita! Así ¡Coger a cabecita! Así ¡Coger a cinturita! ¡Cállate, bolíces! ¿A qué volviste otra vez? Dime a qué volví ¿Qué estás buscando de mí? Y sabes que ya perdí Y cuando te fuiste de aquí Por eso no volveré nunca Ahora regresas a mí Porque yo no te mentí ¡Como dice! No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Vamos a un ¡Salud, salud! ¡La gente de Motocin! ¡Salud! ¡El vacío de los hombres! ¡Pero movimiento! ¡Pero movimiento! ¡Tu papi, tu papi! ¡Es canario! ¡Tu papi, tu papi! ¡Es canario! ¡Las mujeres! ¡Mobre la cabecita, sí! ¡Mobre la cinturita, sí! ¡Mobre la cabecita, sí! ¡Mobre la cinturita, sí! ¡Mobre la cinturita, sí! ¡Ya no me hice! ¿A que volviste otra vez? Y me imagina que volviste ¿Qué estás buscando de mí? Y sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí Tu nace no volveré nunca Ahora me agresas a mí Por orgullo que no te viniste ¡¿Cómo dices?! No te quiero ver Y ya deje de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós a Lore Y no regreses ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Eh, te cuida el arroz! No te quiero ver No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver, adiós ahora y no enegrecer Salud, salud, salud Salud a los invitados, amigames Salud a los padrinos Los gatos, los cocinos, baila Muchas gracias Salud a los amigas de MSN Producciones Sonido Audis Zaya, 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 Zaya chiquita, Zaya, Zaya chiquita ¡Fuelta a Césir! ¡Y donde te dicen! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Y los homenagujes Y las palmas arriba Eso Los brazos arriba Eso Las palmas arriba Eso Bailalo Cintura, cintura Calera, calera Cintura, cintura Calera, calera Vuelva, se Pura vueltas y nace Una vueltas y nace Una vueltas y nace Mueve, mueve, mueve así Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así Por eso ya no te quiero Mueve, mueve así Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así Por eso ya no te quiero Sigan bailando, sigan gozando Sigan bailando, sigan gozando Todo ahí sí Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así Por eso ya no te quiero Por eso ya no te quiero ¿Dónde estás? Mueve, pase Cintura, cintura Así Cadera, cadera Escándalo Cintura, cintura Escándalo Cadera, cadera Mueve, pase Una vuelvescita Una vuelvescita Una vuelvescita Una vuelvescita Cintura Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así Por eso ya no te quiero ¡Moblete, bote así! Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira ¡Lo malo! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mal conmigo, sí Por eso ya no te quiero, no ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Bainalo, bainalo! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mal conmigo, sí Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mal conmigo, sí Por eso ya no te quiero ¡Cintura! ¡Los malos amos! Saltamos, el gaje de Mazanere Para los padrinos de Catón y Gisegui Padrinos de Aro, de Tinacu Saltando, 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 saltando Saltando, saltando Mira como baila esa un La mujer está arriba Eso Mujeres para arriba Eso Mujeres para arriba Eso Que rico Que rico Que sabroso La mujer es La mujer es arriba Eso Mujeres para arriba Eso Mujeres para arriba Cantamos Mujeres para arriba Y vas allá Amor Y no resistes la ansiedad Y deja que te pueda amar Serás mi siempre mía Y las palmas arriba Y las palmas arriba Abrión a manitos La gente de Mazanere Está mañana Donde está la gente de Porco Y las palmas arriba Eso Eso Los brazos arriba Eso Las palmas arriba Eso Ojo de fuego Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y por ti Te siento celos cuando te repites con él y vas allá Y no resistes la ansiedad y deja que te pueda amar Serás mía ¡Siempre mía, mujer! Aunque veas con otro ¡Para algo! ¡Salo, Beatriz! ¡Como la baile de la rosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y de vez en cuando! ¡Sexo! ¡Como! Y vas allá, amor Y no resistes la ansiedad y deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Más allá, amor! Y no resistes la ansiedad y deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Y si te vas! ¡Oye, mujer! ¡Si te vas! ¡Que seas feliz! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Levanten la mano arriba, ven! ¡Cuántos hombres solteros hay! ¡Así como yo! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Si te vas! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteras! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Con las solteras! ¡Solteros! ¡En los hombres son extremistas! ¡Eso! ¡Eso! Si te vas sin tu cariño Porque yo solo nací para tu amor Y los recuerdos más bonitos junto a ti No nos podré olvidar lo que acabo Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que cobraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que a ti no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que cobraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que a ti no tengas ¡La palma es arriba! ¡Qué rico! ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz con ese! ¡A la gente hermosa de Puerto Rico! ¡Vamos a con otras, señores! ¡Ahora sí! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Como ganamos! ¡Se te va sin tu cariño! ¡Más fuerte! ¡Porque yo solo nací para tu amor ¡Y los reconozco! ¡Si no reconozco los marijos como a ti! ¡Eso! ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! ¡Que seas muy feliz! ¡Eso! ¡Eso! Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que a ti no tenga Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que a ti no tenga Que seas feliz, mi amor Que seas feliz ¡Salud, salud! ¡Mamita media! ¡Mamita choque! ¡Mamita chaga! ¡Mamita comandis! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡La vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso sí! ¡Vuéltenme los, vuéltenme los, vuéltenme los aplausos! ¡Vuéltenme los, vuéltenme 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 los, vuélten